Yo tenía pensado que al haber una iniciativa presentada por Alianza Republicana Nacionalista diametralmente opuesta a la que presentó el grupo parlamentario del FMLN el día de ayer, le quedaba clara a la población quienes están a favor de este genocidio global de inocentes y quienes estamos a favor tanto de las mujeres como de la vida. Yo no tengo que hacer una exposición aquí de elementos de fe, de elementos de conciencia, de criterios personales. Aquí me basta con hacer una hermenéutica, una interpretación de lo que establece nuestra Constitución de la República para darme cuenta que el bien jurídico protegido, vida, es el máximo bien que debemos garantizar. Y cada uno de los diputados aquí sentados en sus curules, tanto los del Partido Oficial como los de los partidos que nos encontramos situacionalmente en oposición, aunque otros partidos no lo demuestren en la práctica, juramos cumplir y hacer cumplir la Constitución. Y toda ley secundaria que deriva de esa Constitución debe de guardar correspondencia con el precepto constitucional. De tal forma que si el artículo 1 de nuestra Constitución establece que se reconoce como vida humana a la persona desde el momento de la concepción, a mí no necesitan venirme a explicar desde una óptica propagandística que un naciturus, una niña por nacer, un niño por nacer deba de pagar los platos rotos en los lamentables casos que expone su iniciativa, por ejemplo el caso de la violación. Y cuando hablamos de los derechos del no nacido, del que está por nacer, cuando hablamos jurídicamente de un naciturus, no nos estamos inventando palabras nuevas. Ya el derecho romano reconocía derechos subjetivos extrapatrimoniales para el naciturus. Así que no me vengan con el argumento de que el Código Penal anterior a la Reforma de 1998 permitía el aborto, pues estaba mal hecho. Estaba mal hecho porque el bien jurídico protegido vida de una niña o un niño por nacer merece tutela y cada uno de los diputados aquí sentados juraron cumplir y hacer cumplir la Constitución. No vale menos la vida de una persona que está por nacer que la vida de una persona ya nacida vale lo mismo, porque de la vida se desprenden todos los demás derechos. Pero a mí entonces me surge la duda, y es una duda razonable, ¿por qué a nivel global existe entonces un lobby y un énfasis? Un énfasis tan agresivo, un énfasis tan peligrante a favor de permitir los abortos. Y gracias a nuestra Constitución, el Salvador todavía se mantiene dentro de los países que no permite el aborto desde ninguna de sus visiones. Entonces, miren, la Constitución es clara, pero si no le sirve nada más el argumento jurídico constitucional, el instinto de conservación que tiene cada ser humano, ese instinto que llevamos dentro, inherente, que nos grita desde la misma esencia de la persona, sobrevive, lo tiene el Naciturus. El Naciturus sufre cuando tiene la intervención de un aborto. Y perdónenme, yo no suelo extenderme mucho y recurrir a apoyos gráficos y visuales, pero este es un ser humano abortado en una charola de aluminio en un hospital. Y el procedimiento de los abortos, ya sea por envenenamiento, por solución salina, por aspirado, por un legrado, por un desmembramiento, es un acto cruel, es un acto barbárico. Consiste en el genocidio más tremendo de la historia de la humanidad, muchísimo más grande que el que se practicó en la Segunda Guerra Mundial. Y entonces, ¿por qué tanto énfasis? ¿Por qué tanto apoyo y propaganda para cometer este genocidio de seres humanos? La respuesta siempre es simple. Follow the money, dicen los norteamericanos de los análisis. Busca el dinero. Es un lucrativo negocio que genera una industria global de aborto impresionante. Algunas cifras, miren, el negocio del aborto ha generado desde 1977, para una sola compañía que es la más representativa a nivel global, ingresos de más de 815 millones de dólares por procedimientos abortivos. Por supuesto, con 800 millones de dólares de ingresos por prácticas de abortos, se compran lobistas, relacionistas públicos, abogados, se compran hasta diputados, se compran diputados para que voten por este negocio, en contravención al instinto de conservación humana, en contravención a los mismos derechos e intereses de las mujeres que padecen después de provocarse un aborto, depresiones clínicas probadas, los índices de depresión que sufre una mujer en su psiquis, después de practicarse un aborto que va contrario a su naturaleza, a su instinto maternal, es aberrante. Yo no puedo entender, desde ninguna óptica, como jurista, como diputado, que el amor al dinero nos haga tomar una decisión de practicar, al igual que los otros países que así lo hacen, este genocidio de seres humanos. Las gráficas son claras. Están matando niñas y niños con derechos subjetivos, con el derecho a la vida, con el derecho a existir. Niños que tienen rostro, niñas que tienen huellas digitales, niñas que tienen derecho a nacer y a vivir. ¿Y dónde termina el derecho de cualquier ser humano? Donde inicia el derecho de otro. Así que con todo el cariño y el respeto que le tengo a las mujeres de la República de El Salvador, tienen derecho a organizarse, tienen derecho a plantear sus pretensiones de forma pacífica y expresar sus posturas, aunque contradigan la visión del resto de salvadoreños. Pero aquí en El Salvador, la mayoría de los salvadoreños, y esto lo digo con conocimiento, porque yo hago la investigación correspondiente a las iniciativas a las que impulso, la mayoría de los salvadoreños son pro vida. La mayoría del pueblo salvadoreño considera que el aborto es un crimen. La mayoría de los salvadoreños reconoce que somos persona humana desde el momento de la concepción. Y si una auténtica feminista se quiere preciar de ser feminista, debería de procurar garantizar el derecho a la vida de una niña por nacer. Y antes de cerrar mi intervención, porque tengo que respetar también las pretensiones de intervenir de mis colegas, quiero recordarle una cosa a la audiencia que ha venido hoy y que de forma violenta también agredía a mi colega Margarita Escobar que merece respeto como diputada cuando está debatiendo con altura y con respeto para toda la audiencia. Tengamos mucho cuidado porque hasta el día de hoy el aborto es penado y tengamos mucho cuidado de estar cometiendo apología para cometer delito de aborto cuando estamos visitando mujeres que tienen poca formación, se lo reconozco, se aprovechan de la poca formación para mediante coacción, propaganda y engaño hacerlas asesinar asesinar a sus hijas o hijos que están por nacer y la secuela derivada de los testimonios que he escuchado en primera persona de mujeres que han cometido un aborto y que se sienten arrepentidas y no duermen en paz nunca más en su vida es producto de esa apología para cometer delito que muchas de ustedes de repente están practicando tengamos mucho cuidado porque hasta el día de hoy en mi código penal es delito y también es delito la apología para cometerlo y también es delito a la palabra Gracias.